El Señor termine, la Iglesia Jornada mundial de oración por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas Así es, el cuarto domingo de la Pascua, la Iglesia nos invita a contemplar la imagen de Jesús el buen Pastor y contemplando la imagen somos invitados también a tomar conciencia y a asumir la responsabilidad de trabajar y rezar por los sacerdotes, por los seminaristas y por tantos jóvenes a los que Dios hoy sigue llamando a los que Dios sigue invitando a ponerse al servicio del pueblo de Dios a través de la consagración en la vida sacerdotal o religiosa Para esta jornada que ya hace 57 años se celebra, el Papa siempre destina un mensaje y en base a ese mensaje será el lema de este año Ese mensaje se titula Las palabras de la vocación Y al hablar de esas palabras de la vocación, el Papa Francisco se detiene en cuatro que él considera son esenciales Dolor, gratitud, ánimo y alabanza Para esta jornada la obra de vocación es de nuestra diócesis de Concepción Como cada año ha preparado un material, un trigo de oración, un rosario vocacional, una hora de adoración También hay una oración a la Virgen y una oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas No podremos hacerlo en nuestras parroquias como lo solíamos hacer Pero sí te invitamos a que en tu hogar dediques un tiempo de oración por las vocaciones el próximo domingo 3 de mayo Recordá entonces el lema, las palabras de la vocación Recordá el día, cuarto domingo de Pascua, este año 3 de mayo Recordá la consigna, rezar en nuestra casa por el aumento y perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas Y a esto te propongo que también aproveches ese día y lo llames o le mandes un mensaje a tu párroco, a un sacerdote amigo, a algún seminarista Hacele sentir tu cercanía pero sobre todo sosténelo con tu oración